¡Pontefit! ¡Ya es hora! ¡Vamos con la coach Marta Millán y esta rutina de ejercicio funciona! ¡Adelante, coach! ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos listos. No para sufrir, al revés, para gozarlo. El deporte no hay que sufrirlo. Vamos a hacer un circuito de cuerpo completo. Vamos a combinar ejercicios de fuerza con activación cardiovascular para hacer una mayor síntesis de grasa. Estoy rodeada, mejor imposible, por mi estupequipo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bárbara! De veras, ¿eh? Tenemos material para cada quien. ¿Sí? ¿Así es? Falta un disquito. Por favor. Este está allá, mirá. Este se nos perdió. Aquí estaba el quinto integrante que lo quería. Bienvenidos. Chicos, vamos a comenzar. Agarramos nuestro disco. Vamos a hacer elevación frontal con disco para trabajar hombro. ¿Estamos listos? Sí. Vamos arriba. Eso es. Sacamos el aire arriba. No relajamos del todo. En la parte de abajo no me quedo aquí, sino que todo el tiempo mantengo la tensión. Oye, Marta, ¿qué tono arriba es? Vamos a hacer de unas 15 a 20 repeticiones a altura del hombro, un poquito más. O sea, ahí, porque luego yo le hago secar, mi hija. Síganle, voy pasando para checar ejercicio. Eso es. Sacamos el aire arriba. Sí, hay que hacerlo bien. No me balanceo. Siempre acuérdense sus rodillas, un poquito guanquitas para no forzar la espalda. Ahí nos colocamos como plancha. Eso es. Saco el aire arriba, tomo abajo. Ahí estamos. ¿Cómo nos ves, Marta? ¿Bien o qué? Perfecto. Se os veo como con mucho miedo todavía ahorita. Sí, todos los vas a ver a ellos nada más. Bueno, a ellos dos. ¿Cómo ustedes pueden hacer? Necesito más besos, Marta. Más peso, Marta. Se puede ir ajustando el peso. Obviamente, esto para ustedes es como que una muestra nada más. En función del nivel de cada quien lo vamos a ajustar, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer tres más. ¿Una? Una. Saco aire. Dos. Dos. Y tres. Fíjense lo que vamos a hacer. Se van a colocar en fila acá detrás de mí. Vamos a hacer en modo escuelita. Vamos a trabajar con los conos para nuestra coordinación, el trabajo cardiovascular que decía y para la velocidad, ¿vale? Es filita, es filita. Nos vamos a ir de este lado. Vamos a brincar. Aquí, ¿vale? Y vámonos. Venga, venga, reto. Eso. Ahí estamos. El chiste es no tirarlos. Regreso en carrerita y nos vamos otra vez. Vámonos. Eso. Venga. Es fin todo el tiempo. Vamos, Ánimo. Vamos, vamos. Vamos a lateralidad, mi coordinación. Vámonos y regreso a mi lugar. Ándale, ya metimos más velocidad, Marta. Ya la metimos turbo. Colocamos cada quien en su sitio. Lagartijas, ya. Vámonos a la hora. Ya, ya, ya. Completar. Ya, ya, ya. Ahora, ya. Ahora, se aguante cada quien. Esto no son horas. Ahí estamos. Subo. Eso es. Aquí el chiste también es, vamos a tratar de que nuestro glúteo esté un poquito hacia arriba para que no forcemos. Para que no forcemos un poco la pompilla. Exactamente. Para que no forcemos las lumbares de más, ¿vale? Perfecto, Marta. Muy bien. No, qué bonitos. ¿Cómo va ese ritmo cardíaco? Subiendo. No, eso. Acelerando. Vamos de arriba. Ahora, échenle, chicos. En casa, recuerden, podemos hacer como unas 15, 20, dependiendo del nivel de cada quien. Ay, las niñas tenemos que ir mejor. Échenle, échenle. Las niñas como si igual de carreras ni, Dani. Échenle. Vámonos con tres más. Eso. Uno. Uno. Y cogemos nuestro disco rápidamente. Vamos de nuevo. Vamos a bajar tríceps. Copa. Vámonos acá y hacia abajo, ¿vale? Mis codos se quedan ahí en la posición. Marta. Híjole, pues hay que hacerlo muchas veces. Comer adecuadamente. Ahorita yo estoy en una fase de precompetencia. Obviamente es difícil. Este es el racito del año, pero este es el método de entrenamiento. Vámonos. Ok. Seguimos. Hacemos cinco más. Ok. Nos vamos a colocar de nuevo. Cuando terminemos, tres, dos, uno. Súper. Vámonos a los coditos otra vez en zig zag. Vamos para acá. Regreso para acá. Eso. Vámonos. Vamos, muchachos. Rapidito. Y vámonos otra vez. Eso, 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 eso. De frente. Vámonos en zig zag. De un lado y del otro. Súper. De un lado y del otro. De un lado. Y terminamos, como siempre, una buena rutina. Se puede meter mi perro. Estoy en medio. Exacto. Vamos al piso de volada y vamos a acabar con abdomen para sellar, como siempre, cualquier rutina. Nos sentamos acá. Muy bien. Rodillas juntas y vámonos aquí y estiramos. Eso. Lo mismo, el aire. Todo el tiempo, acuérdense que respirar es una parte muy importante. Qué buena rutina. Me encantó, Marta. Estás cambiando de dos más. Marcando todo, ¿no? Así que creo que la podemos hacer en nuestra casa, en cualquier lugar. No hace falta mucho equipo. Y se pueden hacer de unas tres series hasta ocho, todo el circuito completo, dependiendo del nivel. ¿Cómo van, chicos? Súper bien. Síguenos, 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 síguenos. Síguenos, síguenos, síguenos. Síguenos, síguenos. Síguenos, síguenos. Vámonos. ¿Tengo entrevista después, Marta? ¿Lo voy a poder hablar? ¿Qué tal se siente ese abdomen? ¿Cuáles? Trabajando. Tres, dos, uno. Chicos, esto fue el circuito funcional del día de hoy. Ya saben, en casa lo pueden ejecutar con voluntad. No hace falta gran equipo. Ejercítense y coman rico. Nos vemos ahora. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.